¡Suscríbete! Nosotros en instantes acá, en la pantalla de C5N, arranca el nuevo episodio de Road Music y ¿sabes a dónde vamos? Canción favorita de Axel. ¡Celebra la vida! ¡Obvio! ¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida! ¡Que nada se guarda! ¡Que todo te brinda! ¡Celebra la vida! ¡Miren qué bien acompañada que estoy! Axel querido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Partiendo para Chile. Nos vamos para Chile. ¿Sabés que nunca estuve en Chile? ¿En serio? Mi primera vez en Chile y con vos. ¿Qué te pareció? Muchas veces fuimos muy lindo en Chile, la verdad. Toda la ciudad y también he recorrido bastantes regiones. Sí. Así que muy lindo, lo recomiendo. Realmente el movimiento Teletón que está en toda América. ¿Cómo lo sabés? Recaudan millones por año, ayudan a millones de chicos. En todos lados, en todos lados. Yo he participado en México. Y es en Costa Rica, ¿no? En Costa Rica hoy día, bueno, este año, el himno de la Teletón de este año. ¿La canción? Está en este momento, ¿no? Claro. Porque la semana que viene se celebra la Teletón. Es Somos Uno, el santo de este disco. Vos realmente estás como muy comprometido con todo el tema de las causas benéficas sociales. Realizas algo como que incorporaste de pequeño, ¿no? A través de tus viejos. Sí, sí. Mis abuelos también. Como que cuando llegó el momento de tomar conciencia de la popularidad, lo que te da la popularidad, la posibilidad de expandir el mensaje también. No solamente cantar canciones, sino también llevar un buen mensaje y actuar, ¿no? Ser coherente de lo que uno siente, piensa, cree y hace. Se celebra en todo... No te caigas. Es casi... Es como... Se celebra en todo... No te caigas. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. El 26 armamos un partido de fútbol a beneficio de la fundación de Cupi Zanetti. Qué lindo. Con sus amigos futbolistas. Y mi fundación Sur Solidario con mis amigos del medio, del ambiente artístico, unos futbolistas también. Así que va a estar muy divertido el 26 de diciembre, 18 horas. Vayan, en cancha de Banfield. Vengan a colaborar. Nuevo episodio de Road Music en la pantalla de C5N con él. Vamos. Estimados pasajeros, bienvenidos a Santiago. Recién aterrizados en la ciudad de Santiago. 9 de la noche. ¿Dormí impecable vos? No, no, pero estaba para dormir. Gran vuelo. ¿El bichito de la actuación te pegó en algún momento? Me gusta. La verdad que me encanta. A decir la verdad. Me encantaría hacer algo en Argentina. ¿Campanela? En cine. Una locura. Te veía en el avión. Estábamos a dos filas de distancia y venía pensando, ¿Será que le gusta componerlo en el avión? ¿Es un buen lugar de inspiración? ¿Hay un lugar de preferencia? Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Camino a Perú, escribí Somos Uno, la letra. Y luego en casa, en una reunión que tuvimos así con toda la banda, los músicos, stage y todo. Estaba jugando con el bukelele. Y no sé quién me preguntó, ¿cómo arrancas una canción para componer? No sé, por ejemplo, agarré y empecé a hacer algo folclórico y dije... Yo jugando y dije, opa, qué linda melodía, está interesante. Me fui al estudio, estaba en el fondo de mi casa, en otra construcción y empecé a grabar la melodía de lo que después terminó siendo junto con la letra de Somos Uno. Somos tan distintos e iguales. Bueno, vamos a registrar el minuto a minuto de este viaje y sobre todo, bueno, mostrarte vos que estás del otro lado, la gran estrella que es Axel, no solo en la Argentina, sino en el mundo y acá en Santiago de Chile. Axel, chau. Las fans chilenas de Axel. Las canciones. Las canciones. La canción favorita. Mi canción favorita, Quédate. Axel, me sigue sorprendiendo el cariño de la gente, recién veía, te recibió en el aeropuerto, tanto amor, tanto afecto, tanto todo. A mí siempre sorprende a uno, la verdad que me genera siempre gratitud igual, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, es un día laboral, que salgan a trabajar y vengan acá a buscarte del aeropuerto, es un presente y uno lo agradece porque son el combustible, un poco, ¿no?, del motor este que viaja por dos lados. Ser todo en ti, quiero ser el amor de tu vida y ser. A los 12, 13 años, con mi abuela paterna. Mi abuela ya estaba como ayudando a la relación entre mi papá y yo, que era muy conflictiva, muy chocante. Ella quería, de alguna manera, guiarme, decir, ¿qué quieres hacer de grande? La música está todo bien, pero es un hobby, como dice tu papá, me decía. Le dije, yo siento que cuando canto, os más le digo, a la gente le pasa algo, a la gente algo pasa dentro de ellos. Y mi abuela, entonces, ¿qué me va a decir? Bueno, hacer música. Arrancando la jornada, en un ratito, quedé en encontrarme con Axel a las diez y media. Nos vamos a meter con él en su intimidad, en su camarín, lo vamos a acompañar hasta el escenario. Me prometió que me va a llevar a comer, vamos a conocer un lugar vegano, él es vegano, yo vegetariano, así que estamos bien, nos entendemos bien con Axel. En un ratito, Axel, vos y yo, sueltos, juntos, en Chicle. Miren lo que es este día impresionante, este sol en Santiago, Axel. Hermoso, hermoso día, la verdad, porque tampoco hace calor, está rico, fresco. ¿Primera vez que lo ven, chicas? Sí. ¿Qué se siente tener a la zona? Así ha caído acá al ladito. Emoción. ¡Qué emoción! ¿Cómo sigue el día? ¿Ahora nos vamos al ensayo? Vamos al ensayo, a probar. Estoy un poco resfriado, debo confesar, desde hace unos días. Así que vamos a probar un suavecito para recuperarme bien para la noche. Y después nos vamos a ir, te quiero llevar a comer, ya que ayer me preguntaste sobre mi alimentación y el veganismo. Consistía, que de hecho el veganismo no solamente es alimentación, es mucho más. Es una práctica. Una filosofía de vida. Una filosofía de vida, claro. De la no explotación animal. ¿Productos de cuáles de esas cosas usan? No, no, fíjate, esto es vegano, sintético. Parece, viste, hoy día tenés el reemplazo a todo. Sí, sí, totalmente. También tiene que ver con un respeto. Nosotros rescatamos también animales. Estamos armando un refugio de animales maltratados para rescatarlos y que tengan la mejor calidad de vida. Me encanta que estés tan comprometido con todas estas cuestiones. Es que tiene mucho, es mucho más global que solamente comer o no comer. Por ejemplo, no estar a favor de las corridas de toros. Por supuesto. Un montón de cosas. Entonces, en la medida en que uno puede, lo transmite. Sí, busca y convence a nadie. Pero bueno, hoy te quiero llevar a comer a un lugar vegano que hay acá en Santiago, que está muy bueno. Así de paso, experimentamos. Me prometió, y lo va a cumplir, eh. Me prometió llevarme a comer, probar las delicias veganas chilenas acá. Así que termina el ensayo, después nos vamos a comer. Y vayas a ver dónde vamos a terminar. Axel Joe, puntos sueltos con vos y Broad Music Chile. Música Estamos ingresando al venue, al estadio. Este es el estadio más importante de todo Chile. Es como un river en Santiago, una capacidad casi de 50.000 personas. Ya se presentó en varias oportunidades acá Axel. Estamos llegando al ensayo tempranito en la mañana. Vamos a estar cantando dos temas. Y además, en la gran fiesta solidaria de la telefonía. Música Este es el estadio nacional de Chile, donde hoy se va a estar presentando Axel, uno de los invitados especiales en el festival solidario de la Teletón. Música 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 Fue bien, con todo eso que tenemos la garganta así. Es poco tomada, pero a la noche espero estar mejor. Es como, yo bajo presión, funciono mejor siempre. Ah, ¿sí? ¿Costa? Muy bien. En toda mi vida, la presión me hace muy bien a mí. Funciono mucho mejor en todos los aspectos. ¿Tú es el tipo que le gustan los desafíos, los retos? Sí, sí, soy arriesgado también. Por arriesgado me he chocado contra una pared, no muchas veces. Pero bueno. Vamos a salvar un gran amigo. El encuentro de dos genios. Mira la vallenata de ese, cuidado. Te dije que este es colombiano. Si no es panameño, no, no es colombiano, no es italiana. Es de tú, ching. ¿Por qué hicieron esto allá? ¿Por qué hicieron esto para martirio de los extranjeros? Porque viven en Argentina, de vuelta. Igual tuvo mucho tiempo, la compartimos en Estados Unidos bastante tiempo. Tenemos un amor platónico. ¿Sí? De tiempo atrás, nunca lo hemos concretado. Es como un plato, sí. ¿A mí qué pensás que estás haciendo? No sé lo que decís. Estoy registrando cada minuto del viaje de Axel, he viajado con él. Como un diario de ruta, estoy siguiendo el minuto a minuto. Así es. La próxima es contigo. Hay que ver a dónde la invitar. Ella no conocía Chile, entonces estoy haciendo debutar acá. Esperé 34 años para debutar, ¿te das cuenta? Muy bien. Y con muchos músicos. Imagínate lo que va a ser esto. Con estrellas, por Dios. Mira lo que es esto. Ese va el vida. Todo bien, todo bien. Voy a apagar la cámara. Así saludo a mi amigo personal que quiero tanto. Bueno, no, entonces un saludo ahí a toda la gente. Nos vemos a la noche en la Teletón. Ídolo. Dos grosos. Axel, Carlos Vives. Juntos. Road Music. Saludo acá para los fans. Carlos Vives. Esto es lo más grande que tiene Argentina. Lo más hermoso, Barbie. Esto es lo más grande que tiene Colombia. Te amo. Sabes que son mis preferidos. Me concedido. Besos. Chau, chicos. ¡Te me vas! ¿Y qué si es veneno lo que hay en tus besos? ¿Y qué si mi amor para ti es solo un juego? ¿Y qué? Sí, acá estamos. Déjame la cámara. Dale, me gusta. Hemos llegado a un lugar que la quiero traer a comer a la señorita Barbie. Me gusta porque Axel es un tipo de palabra, ¿eh? Como dije. Y queremos hacer un restaurante vegano, orgánico, rico, de aquí de Santiago. Si me tendrías que sorprender con un plato vegano hecho por vos, ¿qué me harías? Gran risotto con muchas verduras y con... La trufa, la trufa que tenés. Con tartufo bianco. Tartufo bianco de Italia. Ahí te mato la cabeza. Buen provecho. Acá estamos, ¿eh? Junto a Axel, Tito, El Mudito, Katy, todo el equipo, ¿eh? Nuestros amigos acá en Chile de Sony Music. En este lugar vegano. Por elección de Axel, obviamente, ¿no? Por mi tiene una ensalada, igual. Tuviste poco innovadora. A ver, quiero saber qué se pidió Axel, a ver. Esto es una sopa de calabaza con leche de coco, un quiso de lentejas, todo muy hindú, con masala. Esto es un arroz integral, verduras salteadas, una ensalada cruda. Y esto es como un chapati o un pan pita, más que nada. Sí. No habla de vicuña, ¿eh? Bueno. No, no, ¿comiste bien? Qué rico que comí vos. ¿Sabes qué lindo que es cuando pedís un plato? Y dices, qué rico lo que pedí. Estaba contenta porque dices, qué rico el plato que pedí. La verdad, me gustó todo lo que comí. Yo la piqué, la básica fui yo. Me pedí una ensalada, vos me querías sorprender. Un poco arriesgada, estuviste un poco arriesgada, la verdad. No hablo muy bien de mí eso, ¿no? ¿Un ritual antes de subir al escenario? Yo me levanto tipo 10 de la mañana, los días de concierto. Hago gimnasia, corro, desgasto así un poco, nado, lo que sea. Almuerzo y me voy a dormir de vuelta hasta las 6 de la tarde. ¿Cábala? No, no, siempre medito. ¿Meditas todos los días? 4 o 5 veces por semana. ¿Te gustaría involucrarte en la política? ¿Te da curiosidad? Digo, estando tan comprometido con cuestiones sociales, con la fundación, con el medio ambiente, la ecología, todo eso. ¿Te re veo como el perfil? Me encanta la política y me han ofrecido, y por ahora no porque no le podría dedicar el 100% a mí me gusta comprometido. Pero no lo descarto que algún día me pudiera llegar a interesar. Porque, como te dije en la mesa, yo soy una buena persona y soy incorruptible. Entonces, no soy ni el mejor del mundo como persona, ni el más sabio, no, en absoluto. Pero soy una buena persona. Y con buenas ideas, que tampoco a mí no es poca cosa. Y tengo ideas, sí, creo que sí. Entonces, creo que algún día eso por ahí podría aplicarlo como servicio hacia la gente. Porque un político es un servidor. Te voy a amar. No, es que yo tengo la gran habilidad. Para la madre. No, yo cambio las letras de las canciones y digo cochinada. Los fans de Axel están en todas partes. El niño que llevamos dentro nunca se va. Que nunca se pierda. Sí, viste... Ah, ya me está cantando para que... Estaba haciendo el casting. Te dije. Yo estoy para colista. Aquí estamos, sí, ya saliendo de todo. Aquí estamos, sí. Aquí estoy ella, lista, preparada, saliendo de la habitación. Voy a encontrarme con Axel en el lobby porque nos vamos para el estadio, el Estadio Nacional de Chile, el más importante de todo Santiago. 50.000 personas esta noche presentes en la Gran Teletón. Este es mi look el día de hoy. Así es presente. Me encuentro con amigos de Miami, viejos conocidos, amigos queridos, Carlitos. Este es el VIP de Barbie. Te hago todo, te filmo, te grabo, te edito, te entrevisto, te hago todo. Oye, pero esto está bien chulo. ¿Qué te parece, eh? Bien, bien. ¿Y qué micrófono uso para eso? No me pregunte, rubia, no me preguntes cosas. O sea, gracias que puedo sostener la cámara, ¿no entiendes? Y que puedo poner rec, apretar, grabar, no grabar. Pero esto está buenísimo. Soy gauchita, ¿te das cuenta? Pero lo haces muy bien. Aparte que es una Barbie de verdad. ¡Gill! Confesá que nos conocemos hace tiempo atrás. De atrás. De atrás, de atrás. Claro, de atrás, de atrás, de atrás. ¿Escuchaste eso? Es polémico, ¿no? Pero yo la conozco mejor que él. Uy, bueno, chau, me tengo que ir. Qué lindo, qué elegante. Normal, normal. Me gusta. ¿Descantaste? Sí, sí, voy a ir. ¿Dormiste? Sí, Ignacio. ¿Cómo venimos con la voz? Mucho mejor, por favor. Te voy a amar y hacerte sentir. ¡Les traigo Axel, chicas! Que cada día yo te vuelvo. ¿Lo que más te gusta de Axel? Todo. Sus ojos, su mirada. Canción favorita de Axel. Ya soy miembro fija del staff de Axel. Sí, ¿no? O sea, ahí, arengo, activo. Bien, bien. Nos vamos entonces, camino, directo al Estadio Nacional. 50.000 personas esta noche presentes en la Gran Teletón, junto a él, Axel, cantando todos sus éxitos para vos. Impresionante, la fanaticada, todos los fans de Axel. Gracias. Esto es un acceso total, exclusivo. Camarines con Axel en la Teletón de Chile. ¿Cómo lo vivís? ¿Con nervios, expectativa, ansiedad? ¿Qué te genera esto de salir al escenario, ver 50.000 personas ahí esperándote ver cantar? La verdad que no lo vivo con nervios, pero porque ahora es un concierto mío 100%, ¿no? Lo que sí es muy especial la emoción que uno puede tener, porque el fin benéfico es como que es distinto. Entonces, si bien la entrega de uno siempre es absoluta, hoy es especial. ¿Hay nervios antes de salir al escenario, posta, real? Un choque común, siempre, siempre. Creo yo que nunca se dejaría, nunca se deja de sentir, no sé, pero yo creo que nunca se va a dejar. En cualquier momento Axel sale a escena, 50.000 personas del otro lado, vos viviendo todo. Y ya los coros. Y minuto a minuto. Yo en los coros, ¿eh? ¡Celebran la vida! Ahí va. Te canto lo que me pidas. Vos pedime, yo te canto. Pedime, lo tenés. Tan, tan, tan. Le voy a pedir una tras otra, a ver qué hace. In the hands of love, we carry on, stronger than the started. The ashamedness, the children find us, wicked is the kind that we come to life. ¡Oce! ¡Oce! Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te puedo elegir Porque me das Quiero vivir la vida entera Junto a ti Gracias Chile Impresionante ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo habías? Bien, bien, bien La voz es chica Muy bien Muy bien, muy bien Los felicito No me tiras más de lo que yo puedo amarte Eso es maravilloso ¿Te ha pasado que te salga una fan así de algún lugar insólito? Tipo, habitación de hotel con él Sí, hoy día donde vamos siempre hay 10, 15, 20 habitaciones tomadas en el hotel Ya reservadas con anticipación por fans Fans, claro Obviamente Pero me ha pasado alguna vez que me golpeé la cuenta Yo pensaba que era un room service que yo había pedido o algo ¿Qué te parece una pedida? Sí, en boxers, yo en boxers Impresionante, la verdad, Axel Muy lindo, ¿no? Tremendo Es un año que emocionalmente me... Fue una montaña rusa ¿Y el chope lo perdió? Claro Lo de mi mamá Fue como un aprendizaje también muy grande Porque mi mamá no estaba enferma ni nada Pero eso fue muy de golpe Y a los 15 días nació Mi primer hijo varón El día del padre, encima Es decir, muchas emociones Lo de los Gardel Hablando profesionalmente Los Gardel al disco A la canción A Gardel de oro Muchas cosas movilizantes España Que se abriera de tal manera Así con este disco Círculos que se abren Círculos que se cierran Fue un año muy especial de mi vida Yo creo que el 2015, ¿verdad? Va a ser un año bisagra en mi vida Y no lo voy a mirar nunca más Gracias por este hoy La verdad es maravilloso Gracias a vos La oportunidad de, bueno De compartir toda esta intimidad La cocina del show Este viaje con vos Y que del otro lado Bueno, las fans también Puedan conocer a la persona Detrás del personaje Cuando se apaga la cámara En el silencio En la intimidad Como decimos nosotros El más allá de la música Gracias, Axel, querido Te quiero, muchas gracias Igualmente Un placer Me iba sin la valija Estas cosas, viste Me sale la blonda De a ratos me sale Es inevitable La rubia La encarada Esta es la voz de Levantado Es algo sexy De arpa Sabés cómo arpa esa voz Y cantar así Mosa ¿Y qué? Yo le canto a mis hijas Una que le agravó El payaso Almíban Que es un payaso regroso Re crack Númer one Vete cuatro Cherón Vaquero muy chicato Que confundía Las estrellas Con el sol Fue como un día Por cazar un bicho feo A balazos en el bosque A su suegra perforó ¡Au! 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 Timoteo, Timoteo ¿Dónde estás? ¡Ganote! Timoteo, Timoteo, Timoteo Nanananana Manuel de María ¡Uuah! La música de María, es hermoso ¡Excel! Broad music Por el mundo De Santiago de Chile Yo soy lo que soy Y no soy lo que ves Yo soy mi futuro Y soy mi ayer Llegamos al final de la gira por Chile, por Santiago, le robé la cámara Barbie porque no pude ser, trató el día con la cámara de mano, ella maneja la batuta acá, saqué la cámara y se terminó, se terminó la gira, espero que lo hayan disfrutado, este especial hermoso por Santiago de Chile, me voy a sentar al asiento, nos vemos. Buen día, hola, nos estábamos cerrando la gira hermosa que hicimos por acá por Chile. Ah, muy bien, bienvenido.